vamos con historia de personaje y vamos con sakura sakura altura 157 centímetros peso 52 kilogramos ocupación empleada a tiempo parcial en un salón recreativo le gusta educación física y el arroz blanco lista de comandos wow vamos a empezar con esto ok empezamos empezamos cargando cargando empezamos así directamente vamos a ver vamos a ver esto aquí tiene la crítica al arte sakura bastante bueno es es igual al de street fighter 4 sin motivo de saber tu combate es la mejor forma de evaluar mis habilidades me parece que si aún puede ser pero ya no somos niños y peleamos cada vez que nos vemos no es una pérdida de tiempo hace mucho que pienso en algo ser fuerte o fortalecerme más digo es la mejor forma de vivir me hace feliz dios no me digan que sakura entró al igual que río en crisis existencial acerca de por qué demonios quiere pelear ah señorita sakura tu pasión por el combate callejero siempre fue tan pequeña así que rayos daría lo mismo si él estuviera aquí qué oh están hablando de río hablas de río san lo viste hay algo ahí hay algo ahí por favor no te acerques tanto hay algo ahí si claro que lo vi hace poco durante una crisis convoqué a un grupo de peleadores de todo el mundo esto se refiere a shadow falls las lunas negras y todo eso que pasó actuaba como siempre tengo la certeza de que ahora mismo entrena a fondo en algún sitio remoto todo es diferente si se trata de río quiero verlo quiero luchar con él entiendo así que río todavía entrena parece divertido ojalá pudiera visitarlo me encantaría pero no puedo qué pasó muchacho no tengo dinero como kansuki y eso qué tiene que ver todavía tengo que trabajar a medio tiempo cómo haré para volar por el mundo bueno ahí tiene sentido quién aparece birdie ah es blanca perdón trabajas aquí alguien enloqueció junto al juego de la grúa ah bueno a trabajar sí ya voy buenas noches buenas noches Que bueno que se terminó Es más fácil pelear con cualquiera que tratar con los clientes Bueno, acaba de salir de su trabajo diario en el salón recreativo Pero, ¿estaría bien pasar el resto de la vida así? El combate callejero es divertido Al principio solo quería fortalecerme Pero luego empecé a pensar en otras cosas Quería ser profesora y estudié Tengo este trabajo a tiempo parcial Pero necesito uno de verdad Conseguir un trabajo serio Quizá casarme alguna vez Y aparece Ryu Y creo que envejecer después de eso ¿Será? ¿Qué opinan ustedes? Ryu, ¿qué haces por aquí? Bueno, la señorita Kansuki me llamó por una emergencia Parece que su mejor amiga está preocupada por algo Bueno, no es tan así Entiendo, en ese caso Peleemos a decir Rayos Todos lo resuelven a golpes Si te preocupa algo quizás esto sea mejor que hablar Si algo te preocupa Si alguna vez a tu amigo le preocupa algo Dale una madriza Y se va a recuperar Ok, voy a tratar de usar lo que aprendí En el modo triángulo Acabamos de derrotar a Ryu ¡Felicidades! Parece que las preocupaciones te hicieron crecer Tus habilidades mejoraron mucho Tus preocupaciones te hicieron crecer Sí, pasó mucho tiempo Pasó mucho tiempo desde la última pelea Todos tenemos que crecer alguna vez Oh, ya creció Está lista, está lista Castígala, Ryu, castígala Bueno, Ryu Oh, ya no leí No importa cuánto te fortalezcas Algún día envejecerás y morirás Oh, y ella quería envejecer Estar solo y ser cada vez más fuerte Solo para morir al final ¿Ese es el camino correcto? Quieres decir que debería tener una discípula Una discípula Por desgracia, aún no terminé de entrenar No puedo aceptar estudiantes Bien, tener discípulos es algo así Pero hablaba de tener hijos para crear lazos nuevos en la vida Ok, esto está claro, esto está clarísimo Entiendo Nunca lo pensé, aunque es otro tipo de fuerza Esto está clarísimo Street Fighter 6, este... Sakura y Ryu tendrán un hijo Sí, creo que es uno de las que existe Un lazo que puede conectarme con el futuro Gracias, ahora entiendo lo que buscaba Y sé que esto es lo que quiero Me alegra ser de ayuda La fuerza de la vida Ya veo Creo que deberías buscarla a tu propio modo Uy, eso haré Ok, acabamos de escuchar gemidos Bueno, tampoco quiero tener hijos ahora Solo busca mi camino hacia la fuerza Es decir, ah, no sé ni de qué hablo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Grrr! 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 ¡Grrr!